desde el primer día telepacífico noticias ha estado al pie del desarrollo diario de la selección Colombia de Héctor Cárdenas que ya aseguró su clasificación al campeonato del mundo de Indonesia. Por eso giramos la información y en directo vamos a Bogotá para que nuestra enviada especial, nuestra periodista Marcela Monsalve, nos hable Marce, después de alcanzar el objetivo principal, Marcela, que era estar en Indonesia, ¿qué pretende, qué espera, qué es lo que se puede dar en el último encuentro de la selección Colombia de Cárdenas? Muy buenas tardes, Marce. Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy la selección Colombia tendrá su última práctica de cara a este duelo con Venezuela y su último entreno de este sudamericano sub veinte que está llegando a su fin. Importante para todo el plantel terminar con una victoria para seguir afianzando la idea y el estilo de juego, pero además para seguir enamorando a la hinchada que ha acompañado a la tricolor durante todo el campeonato. Terminar bien, si bien hemos hecho un torneo muy bueno compitiendo a la altura, demostrando lo que es lo que es Colombia, el talento que tiene, debemos cerrar con broche de oro, debemos tener la mentalidad de ganar cada partido y bueno, yo creo que también por por la gente, por nuestra localidad. Gustavo Puerta, quien fue fichado por el Bayern Leverkusen y Daniel Luna, quien estará jugando con el Mallorca de España, son los jugadores que sellaron su paso a Europa durante este sudamericano por el lado de Colombia. Otros jugadores, luego de hacer una gran participación, tienen también la ilusión de llegar al fútbol internacional. Pues claramente como todos, el sueño de todos es llegar al fútbol europeo, pero pues ahora estoy pensando en terminar de hacer las cosas bien en este torneo, con la ayuda de yo seguir trabajando, ir al mundial y pues creo que ahí sería muchísimo mejor las posibilidades. El próximo objetivo será el mundial de Indonesia, que se va a realizar entre mayo y junio de este año y desde ya el cuerpo técnico comienza a planificar lo que será la preparación que inicialmente sería aquí en Colombia, pero que también tendría partidos y fogueo por el continente europeo. Con todo el apoyo que nos ha generado la Federación Colombiana de Fútbol, de hecho los 15 microciclos que tuvimos, competimos en 22 ocasiones y ahora la preparación lo estamos visualizando así, una parte aquí, luego ir a Europa, lo más probable, esperemos que se puedan cristalizar las alternativas que hemos ido manejando. En los cuatro enfrentamientos recientes por sudamericanos, el sub-20 Colombia se quedó con dos victorias, Venezuela con una y se presentó un empate. El último triunfo a favor de Colombia con anotaciones de Iván Angulo y Andrés Reyes. En la tarde habrá atención a medios por parte de Colombia de cara a esta última fecha del hexagonal y en la emisión de la noche nos vemos con todos los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!